En este bloque final queríamos rescatar el resto de la nota, entren a la página de novedadesfilo.ua.ar porque es increíble la cantidad de información que trajo este informe número 21 del observatorio de la Universidad de Buenos Aires que se llama Los Ecos de la Conquista del Desierto. Y así como la escuchaste a Alejandra Pérez, que es una de las voces que participan en el informe, queríamos hablar con quien lo escribió, quien lo editó y quien coordina este espacio, que es Andrés Cárdenas. Andrés es comunicador, licenciado en letras y hace muchos años compartimos reacciones y este viaje con informes interesantes, perspectivas de país, de un proyecto que sea más solidario, integrador, lo que aparte siempre nos aporta el Negro Cárdenas, uno de estos informes que después termina generando mucha conversación. Así que está buenísimo poder conversar con él cada tanto. ¿Cómo te va, Andrés? Buen día. Hola, buen día, Ale, querido. ¿Cómo estás? Un gusto hablar con vos, como siempre, y bueno, con todos los que nos escuchan. En primer lugar, te hago un pequeño anuncio institucional del UBA para las personas que por ahí recién sintonizaron. El UBA es el Observatorio Universitario de Buenos Aires, depende de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y está trabajando temas álgidos, digamos, pero necesarios, desde hace más de tres años, bueno, con el aval de nuestras autoridades, que son el decano en este momento Ricardo Manetti, la vicedecana Graciela Morgade, y todo el equipo nuestro de la Secretaría General con Jorge Gugliotti y los compañeros de prensa. Básicamente nosotros sostenemos este espacio que trata de echar luz y decir algunas verdades donde otros las ignoran o las silencian, muchas veces intencionadamente. Tengo muchas preguntas para hacerte. En principio, las repercusiones que tuvo este informe, desde la declaración de la propia universidad hacia lo que declaró el gerente de la rural. Te cuento, esto nace casi de una indignación por este hombre que en la inauguración de la Expo, que fue ahora en 30 de julio pasado, sin pelos en la lengua, dijo, el gobierno y la justicia se han mostrado indiferentes ante ataques contra propietarios y personal en la Patagonia, delitos perpetrados bajo el pretexto de reivindicaciones de quienes se autodenominan pueblos originarios, siendo simplemente delincuentes comunes. Digamos que es una declaración ofensiva extremadamente provocadora, e incluso la facultad como cuerpo emitió un comunicado, poco después del Consejo Electivo de la Facultad, en el que comenta que estas manifestaciones constituyen una constante en las declaraciones de la sociedad rural y que tienen como objetivo responder a los sectores más concentrados del agro y crear confusión en una porción importante de la opinión pública, más en un contexto de crisis y de lucha por la puja distributiva como el que tenemos en este momento. Además, estas campañas aceleran el proceso de concentración de la propiedad de la tierra y hacen recaer los costos siempre en los que menos tienen, y las culpas también, ¿no? Son falsedades, bueno, que se inscriben en un clima de época, considero nuestro Consejo Electivo. Y además hay otro tema real que tenemos equipos de investigadores, tanto ligados al CONICET como a otras universidades nacionales de todo el país, que te desmienten con cifras y con hechos cada una de estas afirmaciones interesadas, ¿verdad?, de Pino. Por ejemplo, un conjunto de investigadores de la facultad punteó varias de las cosas que dijo y las demolió una por una. Por ejemplo, el lugar que ocupa el sector agroindustrial en la estructura de empleo no es el que sostiene Pino, sino que es mucho menor. Luego, el nivel de informalidad, es decir, de trabajo no registrado, negro, de explotación laboral, es uno de los más altos de todo tipo de ocupaciones que existen en el país. Después, el tema de que ellos prácticamente alimentan al país con el tema de las reservas es relativo porque no es tampoco la mayor fuente de ingresos la que provenga del campo. Que ellos generalizan como un todo, en realidad es muy diverso porque, aparte de estos sectores concentrados, ligados a los commodities y a la explotación intensiva de determinados valores agrarios, existen miles de productores rurales pequeños, cooperativas y muchos otros sectores que también son el campo. El campo no son solo ellos. Claro, Andrés, hay una parte ahí que me parece un sincericidio de Pino porque si él declara que lo que representa en el PBI el campo es el doble de lo que está declarado, en realidad lo que está ayudando a comprender es que hay una enorme informalidad en las presentaciones y un egreo bárbaro, ¿no? No hablemos, y eso por no hablar ahora que apenas ha apretado un poco las clavijas de la AFIP, cómo empiezan a saltar las toneladas de silobolsas no declaradas y lo que es la tercerización de exportaciones, la triangulación de exportaciones a través de países limítrofes, son cosas que realmente si uno destapa la basura bajo la alfombra es temible. Por eso es que es tan chocante que estos sectores tengan el tupé después de acusar a sectores marginados por ellos mismos de toda la vida como los pueblos originarios, como culpables, como delincuentes comunes y creo que una de las funciones de las universidades públicas es echar luz sobre estas falsas acusaciones no con diatribas, no con insultos jamás, sino con datos es lo que a nosotros nos sobra porque tenemos equipos de trabajo en el campo. Hay una parte del estudio que recorre, hace una historización, ¿no? De la mano de Claudia Torres, por ejemplo, que es otra de las investigadoras que participa y es una parte muy interesante también porque ayuda a acompañar el desarrollo económico desde la producción hasta los beneficios que produce y también la erradicación y los efectos que ha tenido todo eso de sur a norte. No estamos hablando solamente del sur, sobre el que escuchamos hace un rato a Alejandra Pérez que participa en este informe. Es decir, no se trata de una mala práctica focalizada en un sector sino es una metodología. Sí, y tenemos, en el caso de Claudia Torres, lo que se cita es un libro muy interesante de ella que se los recomiendo, que se llama Literatura en Tránsito, la narrativa expedicionaria de la conquista del desierto. Es de Editorial Prometeo. Es un libro fantástico y lo que cuenta es un poco, hace algunas diferencias, por ejemplo, con lo que se llamó la colonización del Far West en Estados Unidos y de cómo acá no hubo ningún tipo de fomento de la colonización de los territorios apropiados sino que era para un grupo de inversionistas que directamente hicieron un lobby parlamentario, un lobby empresarial, suena moderno, ¿no? Pero estamos hablando de 1879. Con Julio Argentino de Roca a la cabeza, consiguió inversores para esto. Y bueno, el resultado, vamos a los resultados, te voy a leer dos párrafos cortitos de este libro. Como resultado de la mal llamada campaña del desierto, en un lapso menor de cinco años, hablamos del año 1880 clavado, 19.621.665 hectáreas de tierras fiscales recién incorporadas se transfirieron al dominio privado, es decir, a un círculo áulico de allegados al poder y de inversores en la campaña de Julio Argentino Roca. Por ejemplo, en dicho periodo, solamente 24 personas de la oligarquía nacional recibieron parcelas de entre 200 y 650.000 hectáreas cada una en las actuales provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Pero, imagínate, ha llovido, sobremojado a esto, en el lapso del siglo XX, tenés que sumarle el creciente proceso de extranjerización de la Patagonia que hubo, con las ventas inmensas de hectáreas, que te dan ahora el fenómeno de un tipejo como Joe Louis, que tiene el lago escondido para él, o los conflictos que hubo con Luciano Benton, por dar algunos nombres nomás. Entonces, quienes nacieron en esta tierra se volvieron desplazados. Lo que pensaba Andrés es que después de 140 años, ponerle por hacer un número redondo, esta situación habría cambiado. Yo puedo entender que en aquel entonces el gerente que trabajaba con Julio Argentinero Roca le recomendó que en lugar de otorgarle una mula y cuatro acres a quienes quisieran trabajar, como había sucedido más arriba, acá entregaran directamente 200 o 300.000 hectáreas para ser gerenciadas por quienes fueran a ocuparlas de prestado, y que después con el paso del tiempo y todas las gestiones, eso se normalizar y se constituyeran en tierras más productivas, y que esa productividad incluyera no solamente ponerle las identidades, sino también la posibilidad de que las comunidades que estaban ahí o cercanas pudieran trabajar. Pero lo que se hizo hace 140 años no hizo más que concentrarse, básicamente. Es que partís de una palabra que no nombramos y que es fundamental de reconocer por el estar argentino, genocidio. Bueno, empezamos por ahí. Genocidio y desplazamiento de tierra. Después le sigue el ninguneo e ignorar a las poblaciones originarias, que es lo que se extiende hasta nuestros días. Y justamente pasamos a otra parte del informe que sigue a esta, y que está directamente ligada, que es cuál es la radiografía o el estado de los pueblos originarios en Argentina. Para esto también tenemos un trabajo espectacular de equipos de la facultad y de otras facultades, y hay un informe que relevó la UBA que salió en plena pandemia, y se titula, ya te voy a decir el título exacto, se titula Efectos Socioeconómicos y Culturales de la Pandemia y el ASPO en los Pueblos Indígenas. Y lo que hizo fue que 30 equipos, menor que te digo, 30 equipos de 12 universidades y unidades ejecutoras del CONICET se juntaron para hacer este trabajo, en gran parte vía internet, por la... Justamente por el ASTO. Bueno, este trabajo dio como resultado, te voy a tirar unas pocas cifras, pero que son muy relevantes. Ellos, no es un censo exhaustivo, pero lograron relevar a cerca del 80% de las 40 etnias indígenas que existen en la Argentina actualmente, y que conforman casi un millón de integrantes en 40 pueblos originarios distribuidos a lo largo y a lo ancho de todo el país. Desde Guaraníes a Diaguitas, Huichíes, Llanés, Tehuelches, Mapuches... Bueno, la lista es muy larga y no te la voy a hacer... No, pero la lista, pero de parte, la lista es larga y hermosa, porque nosotros que la jugamos muchas veces de progres y sensibilizados con los pueblos originarios y las comunidades primeras, no sé si somos capaces de recordar 10 de todos esos nombres, así que viene muy bien. No, creo que son 4 o 5 que son muy emblemáticos, que la gente tiene a flor de labios y el resto no, verdaderamente. Así que es una lista hermosa para leer también. Sí, tenemos en el informe el listado completo, tenés los lugares a donde recurrir, el mapa geográfico. Yo lo que te estoy dando es un poco de luz para que la gente después siga indagando, que es la idea. Bueno, el tema es los datos de este informe, que fueron realmente preocupantes. Vos imagínate, esto también se lo debemos a la investigación del Seminario de Antropología Rural, a cargo del doctor Sebastián Valverde, que se ocupó muchísimo de este informe, en coordinarlo, y los resultados son ya te veo espectaculares. Bueno, en el conjunto de la sociedad determinaron que la informalidad, en ese momento, rondaba el 44 a 50 por ciento. En cambio, en las zonas de pueblos originarios, el mínimo era el 70 y llegaba hasta el 90 o la totalidad de los trabajadores de dichos pueblos en situación de informalidad. A esto tenés que sumarle el impacto por diferencia de género. Hay un párrafo, ¿verdad?, que es bastante conmovedor, que dice, las mujeres indígenas padecen por ser triplemente discriminadas, por mujeres, por indígenas y por empobrecidas. Por ello, en la medida que más se vulneran los derechos colectivos de los pueblos indígenas, ellas ven más socavados sus derechos. O sea, es una escala, de nuevo. A eso tenés que sumarle el ataque a los hábitats naturales y originarios, por ejemplo, la creciente deforestación, la disminución de los... ¿Qué hizo? Deténete un minuto ahí. Un minuto, un minuto, porque durante todo este año, en la previa a las elecciones del Brasil, y también en el verano arrasador que le pegó a Europa mucho más que a nosotros, y cuando veíamos con terror la quema del Amazonas durante la pandemia, nos indignamos con Bolsonaro, nos pareció aterrador lo que estaba haciendo con el Amazonas, nos pareció terrible, de condena mundial, lo que estaba pasando por deforestar el Amazonas, y el informe lo que pone muy en claro es que estamos lejos numéricamente, pero Argentina viene detrás de Brasil justamente en el mismo proceso de deforestación. De hecho, la región chaco-salteña es la más perjudicada después del Amazonas en América Latina. Eso es con estadísticas, otra de las cosas que señalamos. Y quiero leerte un párrafo acá de cuáles son las consecuencias, porque uno a veces dice, bueno, talan los árboles, plantan soja... No sé qué es para la duradera. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia? A modo de ejemplo, y como consecuencia, por ejemplo en el chaco-salteño, los problemas de salud materno-infantil aumentaron. Aumentó la desnutrición, la malnutrición, la talla baja, el peso bajo, los casos de diabetes, parasitosis endémica, pedenclapsia, mortalidad materna, neonatal e infantil. Todo con valores críticos mucho mayores a los del resto del país. Viste que cada tanto se cuela que falleció una niña por desnutrición... Indignación, sí. Indignación semanal. Una puntita de esto, que es realmente una cosa que nos debería avergonzar a todos como nación. La verdad es esa. Tenemos acá un mapa social, por ejemplo, de la provincia de Salta, que tiene estos datos. Y a la vez te quiero dar, para que veas las paradojas que se dan en esto, que encima de esto son discriminados e invisibilizados los originales, ante todo. Como te decía Alejandra. Porque dimos un solo dato que echa luz sobre esto, y que en el relevamiento que hizo el mapa nacional de la discriminación en Argentina, casi el 35% de los entrevistados consideró que la población indígena debería asimilarse culturalmente al resto de la población. Con esto te indica que hay una otredad, hay una negación hacia el otro, justamente, que es alarmante. Eso se da en distintos estratos sociales y culturales. Es algo que es horizontal. Sí, y quiero recordar que estamos hablando con Andrés Cárdenas. Andrés es el coordinador del Observatorio Universitario de Buenos Aires, que está en la Facultad de Filo, y que además comparte regularmente los informes de ese observatorio. Y estamos hablando del número 21, que trajo muchísima información, los ecos de la conquista del desierto, con un subtítulo que es sectores económicos concentrados impulsan mensajes de odio. Y viene muy a cuento en esta semana, después de lo que pasó en el atentado contra Cristina, cuando los medios de comunicación de todo tipo, de toda la noche, de todo color, pensamos sobre los discursos de odio. Y en el informe que está compartiendo Andrés, que pueden encontrar en una página que además tiene mucha información, que es novedades.filo.ua.ar, lo que se manifiesta es que los discursos de odio no son una calentura pasajera de alguien que de repente se cruzó con alguien, un mapuche en su esquina, y se fastidió, entonces lo puteó un buen rato. Se trata de una cuestión sistemática que lo que hace es instalar o promover cambios drásticos en beneficio de un sector que tradicionalmente concentra, no solamente ahora, como dijo Andrés, parece un lenguaje novedoso, el de 1880, que concentra desde hace 140 años los beneficios de la concentración económica. Si no, no le cuento a todo eso. Agregale un invento que no podemos dejar de nombrar y que nosotros nos creemos muchas veces exentos en este país. El racismo. Generalmente el racismo, como lo indica en una buena parte del informe una investigadora, Gloria Manchinelli, una antropóloga, que hace un trabajo genial sobre esto. Hace un rato le preguntaba a Alejandra por eso, porque cuando aparece la palabra plurinacional en cualquier espacio de conversación, hay gente que pone, se brota, pero se brota, digo, la palabra plurinacional saca prurito, pero no prurito, moral, literalmente. Lo que pasa es que no podés negarlo eso, es directamente podés ignorarlo, pero no podés negarlo. Somos una nación plurinacional, un Estado plurinacional. Lo somos desde el momento de la conquista. Después el reconocimiento institucional o constitucional que puede haber de un hecho consumado, y sobre todo la percepción que la propia población tenga de eso, ya es otro tema. Pero de que eso es así, es así. No sé si querés agregar una parte, en un momento conversamos con Alejandra Pérez hace un rato, sobre el entuerto que hubo entre sectores administrativos por la representación del Volcán Lanín, que es parte también de esta nota, y si no, sigamos, porque se nos está acabando el día. Sí, yo seguiría. Alejandra creo que agotó bastante ese tema. Hay una parte que a mí me interesa tratar, que quede claro, sobre todo el cierre de este informe, que es el tema de las acciones a futuro. Pues siempre el informe lo que busca es no ser ni un rosario de quejas ni de clamativos, sino siempre buscarle la vuelta a qué opciones tenemos cuando hay situaciones que realmente son inaceptables y sobre las que las universidades tienen que tener una postura clara. Eso también, porque las universidades están financiadas por el pueblo y no pueden darle la espalda. Así que te decía que existen distintos programas de investigación y de extensión universitaria que están comprometidos con los pueblos originarios. En Filo, de hecho, por ejemplo, el doctor Alejandro Balazote, doctor de Antropología, trabaja en esto y nos comenta que hay profesores, investigadores que participan como peritos en los litigios, que muchas veces terminan casi en una cuestión de usurpación o de carátula de tenencia de tierras, cuando lo que hay detrás es una disputa territorial ancestral con los pueblos originarios, en la que ciertos sectores de la oligarquía terrateniente y organizaciones como la sociedad rural no quieren reconocer nada de lo que hicieron y mantener sus privilegios a rajatabla. Entonces, la idea es que otros estratos de la sociedad abran canales de diálogo, se busquen soluciones a este tema y se busquen avances, que no terminen en represión o en muertes, porque, por ejemplo, la muerte de Rafael Nahuel o de Santiago Maldonado están directamente ligadas a estos conflictos y al manejo de la seguridad en un momento de un estado represivo como el de Mauricio Macri como presidente y Burrich como ministra de Seguridad. Ellos, si estuvieran en el poder, ya lo están anunciando. Lo harían todavía peor, es lo que están diciendo. Entonces, en lo inmediato, el Estado Nacional debería complementar la implementación de la Ley 26.160 de normativas sobre pueblos indígenas y sus comunidades, culminar con un proceso que es resistido en algunas provincias pero que constitucionalmente le da derechos a los pueblos originarios. O sea, lo primero de todo es aplicar la norma que ya está escrita, como pasa en tantos casos. Y lo segundo es acciones a futuro, como, por ejemplo, el doctor Balazote también plantea, como bien existe el fondo de reparación para el conurbano, debería existir un fondo de reparación histórica para los pueblos originarios. No son tantas personas y es de estricta justicia por parte de un Estado que jamás reconoció el genocidio que se realizó en la constitución de nuestro Estado-Nación como República Argentina. Es interesante además porque la naturaleza que conforma esa comunidad es parecida y antecede además a la cuestión del conurbano, ¿no? Así que es un punto de vista bien interesante. Totalmente. Eran los pobladores desde el origen. Él es Andrés Cárdenas, Andrés es licenciado en Letras, es el responsable de generar los contenidos en el Observatorio Universitario de Buenos Aires. Así que agradecemos, Andrés, siempre por conversar con nosotros. cerramos con esto, Ale, que pueden ver los informes en la página de la Facultad de Filosofía y Letras Filo Ubar. Ahí en Secretaría General están todos compilados. Le propuse a Andrés que eligiera un tema para cerrar y elegiste a la Violeta. Sí, elegí a Violeta porque es una voz desgarradora sobre este tema que bien vale. a united aией a a a a